Bueno, venimos a una recorrida muy intensa y la verdad que la planificación que hay no baja para nada la intensidad. Seguramente vamos a ir redireccionando sobre el final de la campaña más para el área metropolitana, pero vamos a seguir hoy en San Carlos, mañana estamos en San José, vamos a estar por Canelones también, o sea que... 33. 33. Rocha. Ahí va. El sábado Rocha. El sábado Rocha, es decir, el Chuy, ¿verdad? Chuy. El Chuy. Ahí va, es una agenda muy intensa, con mucho contacto con la gente y bueno, con mucha alegría, con mucha esperanza. Siempre en las elecciones hay una parte de la población que lo piensa hasta el último momento, me parece bien, es un estado de reflexión, el voto es una cuestión íntima y nosotros por eso hacemos lo que tenemos que hacer, una campaña genuina, constructiva, con propuestas y con mucho respeto, ¿verdad? Esto no es algo que se vaya a decir al grito y me parece bien que las personas hablen con su familia, con sus amigos, con su compañero de trabajo, que nos critiquen, que nos pregunten. Por eso estamos haciendo una campaña con la gente, justamente para que haya reflexión. Todos los lugares del Uruguay.